¿Qué es Giovanna García Valderas? Pero con la ayuda del plantel donde estudia, le permitieron retirarse y posterior continuar con su educación. Invitó a todas las mujeres que pasan por la misma situación de estudiar y cuidar a sus hijos a seguir luchando por el amor que tienen. Habrá momentos difíciles, pero siempre tener presente cuáles son las metas en la vida y qué es lo que quieren para sus hijos. Así, dar toda la energía para ellos. Pues ha sido un poco complicado tener un hijo prácticamente a temprana edad. Seguir estudiando, cuidarlo al mismo tiempo, hacer tareas, ejercicios, pero lo importante también es ver al bebé y ver qué necesita, qué le hace falta. Pues por muchos lados he escuchado muchos comentarios de que cuando te haces madre o tienes una responsabilidad, cómo la vas a descuidar por seguir estudiando. La verdad es que se puede hacer ambas cosas a la vez, siempre y cuando sepas manejar las cosas en cómo las llevas. Y pues tanto no descuidar a tu hija o a tu hijo y poner atención a lo que te estás dedicando, que en mi caso es estudiar. La verdad es que es excelente, mi mamá me cuida a mi hija mientras yo estudio y cuando nació mi hija, económicamente también me apoyaron bastante. Bueno, tengo planeado seguir estudiando y pues llegar hasta donde se pueda para darle algo mejor a mi hija. Pues quiero que tenga una vida bien, estable, donde pues nada le haga falta, que le pueda dar pues sus estudios obviamente y que ella pues estudie hasta donde ella quiera estudiar. Reporta para Diario del Mundo de Córdoba, Fidel Urbano.